hola gente aquí Alexis44 en un nuevo vídeo más de mundo Undocraft estamos hoy en un nuevo capítulo aunque esto lo grabé el día de ayer 14 espero que lo puedan ver pronto, nice espero que lo puedan ver hoy el día de hoy 15 sino mañana 16 a final de cuentas van a haber un cambiosito ahorita de cosas creo que la caja shulker no la tengo ahí sino que la tenía en otra parte y en el vídeo les digre por qué y hubo un fallo la hora de hacer la presentación así que estoy haciendo la presentación nuevamente justamente el foie que estaba editando me percaté el sefallo entonces aquí está la presentación es que sin más que decirles les dejo con el vídeo les mostré unas cosas que nos dio Yui un pico que van a ver ahorita y otras cositas más que hicimos fuera de cámara que estábamos mejorando un poco que he dicho sí que iba a hacer cosas solo en cámara pero no me toca comenzar a hacer así un poquito por la parte imaginaba porque estaba trabajando en una parte que no puedo mostrar donde es por coordenadas y tal entonces lo siento pero hice lo que pude y grabé todo lo que pude espero que les guste y seguimos con el vídeo van a ver un corte así que ahí vamos esto lo conseguí gracias a Yui que me presentó me presentó no más bien dicho me llevo a un lugar donde una esta espada es de hybride 59 me la dejó mientras está fuera del subidor y este arco es un arco que nos pudimos hacer en la granja debido a la cantidad como son arqueros dieron muchos arcos y pues estuve informeando experiencia y arcos encantados hasta poder sacar este arco así como lo ven y coeficiencia 3 y este pico me lo dio Yui quedamos acá dejamos eso ahí y hoy quiero hacer algo diferente de lo normal vamos a guardar las cosas aquí hasta con hambre si si es que es lo que suena venga 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 vamos a dejar comida cocinándose Ah, también tengo este Totem de Inmortalidad porque Hybrid me dio 1 y en la zona de la granja de experiencia hubo una invasión y con Milaneso, saludos de acá Milaneso, estuvimos haciendo la invasión y pues me mataron, usé el Totem, me volvieron a matar, entonces Milaneso me dio un Totem, y pues ganamos ese, me quedé yo con uno y esmeraldas, sino que las esmeraldas me las dejé en la zona de la granja, rayos, bueno, a los que veníamos listo, la mesa de encantamientos y también me lo dejé allá, rayos, que como estoy jugando con Hybrid, estuvimos grabando juntos, también me tocó matarlo para ayudarle a regresar más rápido a su casa, y me quedé con su cabeza, vamos a dejar esta acá, creo que este techo lo voy a tirar uno más arriba en esta parte, de momento esta puede quedarse ahí, vamos para afuera, bueno, pues también quiero mostrarles aquí, hice unas arcos, aquí por ejemplo extendí la zona de arena, quite todo, ah no, esto si está así, quite todo el, todo el bambú de ahí, y lo coloque aquí, un bosque de bambú, se ve bonito, ¿no? vamos a hacer cultivos, y ya les muestro que es lo que vamos a hacer el día de hoy, bueno la idea de hoy es lo siguiente, vamos a quitar todos estos árboles, hay gente que está pidiendo, que sea de que se mantenga de noche, vamos a dejarle que sea de noche a este árbol y a dejarlo esta parte la puedo quitar, esta también la puedo quitar, esta no, otra que juntamos, otra que tenemos que sacar, por ahí está sonando un esqueleto, y me vio, bueno, para que vean el arco en funcionamiento, LOL, que le pasó a esa flecha, va con mucho lag, me va a tocar ir acá, vamos a usar, para D, híbrida, a ver qué tal no va a dar, está con mucho lag el servidor, retrocesor, eh, tampoco es mucho el encantamiento que asunto, la idea es la siguiente, ah, pensé que hay otro esqueleto ahí, la idea es la siguiente, vamos a hacer una especie de edificio barra tienda, voy a colocar esta, pero podamos colocar de las otras, de los faroles, bueno, ya durmió alguien antes que nosotros, mejor, la idea es que queremos hacer una tienda, con Yui queremos formar una tienda de artículos para los encantados, entonces vamos a darle forma aquí, este y esta sería la puerta, entonces, espere, pongamos eso así, sería el espacio para la puerta, nada, esto no era para poner ahí, pero bueno, vamos a delimitar el espacio, ¡Gracias! 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 Aquí a espaldas va a haber una venta, una ventana, una ventana, de dos bloques, ¡Gracias! que quedaría mejor es tela de material pensé que ya nos teníamos listo entonces esto quedaría así un marradurillo acá ahí entonces ahora quitamos esto y terminamos con una andecita pulida y me llevo a este, perfecto aquí creo que un poquito en este laberillo de piedra, quiero que quede esto a vistas así, perfecto ya casi necesito la caña de azúcar, tengo que plantarla de una vez aquí tenemos este bambú aquí tenemos este bambú Andy el de la propiedad aún no ha vuelto al servidor por temas de la universidad entonces le pedí a Juvie que me dice esto, que me dice esto, que me está realmente caña de azúcar para poder hacer libros plantamos esto ahí plantamos esto acá me llevo todo esto creo que con eso estaría bien y vamos a agrandar el bosque de bambú que en un principio estaba plantando y yo me decía que si estaba loco cómo iba a plantar tanto, que no sé qué más y cuando vio cómo quedó, le gustó, entonces dijo planta más, planta más, planta más y como puso los shaders y le gusta a ella mucho ver el juego con los shaders entonces le gustó cómo se ve todo eso lleno de bambú que vean qué bonito que se ve todo eso así que con el lag yo quisiera hacer así, ya no recuerdo que iba a hacer y 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 bueno gente, mientras tanto, como para sacar así tema para ir hablando, quería pedirle disculpas también porque como siempre he estado pidiendo disculpas, cosa rara ¿no? por lo la demora en subir videos que tuve tuve problemas con Sony Vegas a la hora de renderizar el último capítulo de Left 4 Dead con amigos que fue la segunda parte la manera en cómo se teletransporta que fue la segunda parte de la campaña extra de The Passing y y fue que Sony no me dejaba renderizar el video y había problemas con Windows y las actualizaciones y todo eso pues por eso era la demora a la hora de subir pero ya está funcionando todo correctamente como debería estar y a mi logro también puede atacar vean y sube a nivel 53 si no que hay demasiado lácteo demasiado creo que puedo quitar esta parte y ouch no pasa nada me gusta, me gusta y se quedara quieto y 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 ahora mismo estoy necesitando un casco que me deje allí guardado en la granja y estoy pensando en rayos porque no me lo traje pero bueno y 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 a participar del canal a suscribirse comenten si les gustó comenten que les gustaría que las cosas que se pudieran hacer mmm y y y nada gente apoyen los demás videos que he hecho y pues pronto voy a subir más videos de de 4D, de Crash Bandicoot, más juegos así que y seguimos con Mundo Undo Crash, claro así que lo que les digo es más que decirles yo soy Alexis44 y esto fue Mundo Undo Crash, hasta la próxima, adiós y y y y y y